Sí, buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la sesión plenaria convocada para esta tarde con carácter extraordinario. El motivo de convocarla con carácter extraordinario se debe a que tenemos que proceder a elegir a los miembros de las mesas electorales para la elección del 29 de junio. Y entonces el plazo que había dado la Junta Electoral para la elección de los miembros de la mesa finaliza hoy. Como el pleno ordinario corresponde mañana por una cuestión de economía, hemos decidido no celebrar el pleno ordinario. Si los grupos lo considera oportunos, creo que sí, ya lo estuvimos comentando. Y celebrar el pleno extraordinario para la elección de los miembros de la mesa y tratar en este pleno extraordinario por los asuntos que iban a ser tratados en el pleno ordinario. Como estamos conformes en que eso sea así, para que coste en acta, puesto que la no celebración del pleno ordinario tiene que ser también acordada por los representantes de los grupos políticos. Pasamos al primer punto, que es la aprobación delante de la sesión anterior. ¿Alguna intervención por parte del grupo? Pasamos a la votación. ¿Vota, a favor? Pasamos a la votación. ¿Se aprueba por la votación? Bueno, es decir que faltan dos cantejales, la cantejala del Partido Popular y Lola y también una cantejala de Grupo Socialista, Juana. Bueno, el siguiente punto de orden del día es el sorteo de los miembros de las mesas electorales, como decíamos, para la elección del Parlamento de Andalucía, 2022. La señora secretaria tiene el pará. Vista la convocatoria de elección al Parlamento Andaluz, que se celebrará en el próximo día 19 de junio de 2022, y en cumplimiento de lo establecido en el artículo 26 de la Ley Orgánica 5 barra 1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, cuyo tenor literal reza así. La formación de las mesas compete a los ayuntamientos, bajo la supervisión de las juntas electorales de zona. El presidente y los vocales de cada mesa son designados por sorteo público, entre la totalidad de las personas incluidas en la lista de electores de la mesa correspondiente, que sepan leer y escribir y sean menores de 70 años, si bien a partir de los 75 años podrán manifestar su denuncia en el plazo de 7 días. El presidente deberá tener el título de bachiller o el de formación profesional de segundo grado, o subsidiariamente el de graduado escolar equivalente. Se procede de la misma forma al nombramiento de dos suplentes para cada uno de los miembros de la mesa. Los sorteos arriba mencionados se realizarán entre los días 25 y 29, posterior a la convocatoria. Y considerando que el sorteo de las mesas electorales debe efectuarse entre los días 21 y 25 de mayo, es necesario proceder en este acto público al sorteo de los miembros de las mesas electorales, al que se da paso a continuación. Bien, se van a sortear 10 mesas. Presidente, los vocales y los suplentes de cada uno. Gracias. 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 Pues pasamos entonces al siguiente punto del día, que es el expediente 1076 correspondiente a operación de crédito a largo plazo para inversiones. La señora secretaria de Natova. 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 Eso sí, hay que pensar que cuando esté hecho tendremos otro edificio más para su mantenimiento y será otro gasto más. Buenas noches. Nosotros ya hemos manifestado muchas veces que no nos oponemos que Torre Projí tenga un teatro grande, que sí cumpla con las perspectivas reales que tiene Torre Projí y que reivindica desde hace años en materia de cultura. Sabemos que aquí en el pueblo hay una gran trayectoria, una gran trayectoria cultural y creemos que sí que hace falta en algún momento abordar este tema como llevamos a gente. No obstante, ya lo hemos repetido nosotros, de hecho, no sé si fue en el último pleno o en el anterior, que la situación que teníamos ahora mismo nos preocupaba por el tema de precios y demás historias. Entonces, pues bueno, ojalá que la formalización del préstamo en 2.420.000 euros, que ya, como ya dije en la última vez que tuvimos el evento, se disparaba casi en un millón de euros en comparación con lo que se nos dijo desde primera hora. Bueno, pues sí que esperamos que se quede ahí, que no vaya mal, aunque esto es algo que descubriremos cuando ya no tenga más remedio que hay, porque ya este teatro ha iniciado. Entonces, bueno, nosotros no vamos a ponernos a que se posture el teatro, pero no podemos tampoco facilitar en este momento que se conceda el préstamo por nuestro voto. Por tanto, nos accederemos. ¿Pasió, Boculé? Bueno, buenas noches. Bueno, nosotros es decir lo que hemos dicho siempre, un pueblo con mucha actividad cultural, creemos que sería interesante tener otro tipo de instalación para el disfrute de los torraños, ya más allá de que creamos que abajo de ese sitio sea el Maidónio o no sea el Maidónio, porque ahora, últimamente, en nuestro grupo político hay un debate de que ahora, uno dice en el pueblo, en ciertos centros del pueblo, hay un debate que ahora está diciendo que se ha mojado en el sitio Maidónio, por la distancia que hay de lo que es el centro del pueblo a esa zona. Bueno, decir que ojalá, que cuando esto salga la licitación, pues en realidad se quede en estos 2.420.000 euros, que no vayamos a más. Yo entiendo que conforme está la situación, espero que no sea así, pero entiendo que quizás pueda quedar desierto por la situación que estamos atravesando y quizás pues las empresas que opten a la construcción de ahí mismo, pues no quieran, quieran pillarse, quieran pillarse la de decir, esperamos que queden esto, ya parte de otro debate, y decir que nuestra postura, es decir, nosotros queremos, ya lo he dicho anteriormente, queremos que haya otro teatro, que haya un teatro amplio en nuestro municipio, pero decir que nosotros en tema de pedir préstamos nos vamos a tener. Buenas tardes, brevemente, decir que la construcción del teatro estaba dentro del programa electoral con el que concurrimos a las últimas lecciones municipales, por lo tanto lo único que estamos haciendo es seguir cumpliendo con lo que venía en el programa, y en el tema financiero creemos que serán las circunstancias propicias para que este préstamo sea en las condiciones más ventajosas, y en el tema cultural y de actividades, pues quien sigue habitualmente lo que se hace en nuestro pueblo, nos va a comprobar que realmente con la cantidad de cosas que se hacen, es necesaria una instalación de este tipo, simplemente. Bien, simplemente añadí dos cosas, una, que el préstamo que vamos a formalizar esta noche aquí es para la construcción del teatro y para la construcción de dos naves en el polígono industrial, que me han saltado todos los grupos, digo porque está incluido también dentro de la finalidad del préstamo, y en cuanto al teatro decir que estamos estudiando y están estudiando, también hemos pedido el apoyo de los servicios técnicos de la disrupción, por las circunstancias a las que hacían alusión los portavoces de Unidas Podemos y del Partido Popular de la situación en la que se encuentra actualmente el mercado con el tema de los precios. Lo he repetido, lo he dicho en otras ocasiones y lo vuelvo a repetir esta noche, nosotros desde el equipo de gobierno vamos a actuar siempre bajo la premisa de la responsabilidad, es decir, nosotros somos conscientes de la importancia que tiene para nuestro pueblo la construcción de esta insula estructura, una infraestructura icónica desde el punto de vista cultural, pero no solamente desde el punto de vista cultural, sino también desde el punto de vista patrimonial, supongo que la construcción de un edificio para nuestro pueblo, como no se ha construido en los últimos bastantes, 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 bastantes años. Eso no quiere decir que se vaya a hacer a cualquier precio, eso está claro. Aquí hemos hablado siempre de los números que actualmente tenemos encima de la mesa y si las circunstancias del mercado nos obligan a paralizar el proyecto y tener que retomarlo dentro de un año o dentro de dos años, pues se hará sin ningún problema y ya está, el préstamo lo iremos pagando mientras a cuenta y en el momento que el mercado lo permita, pues entonces se procede a la construcción. Eso quiero que le quede claro a todos los grupos y bueno, y también a los que nos están viendo y los que asisten esta noche al pleno. Pasamos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Atenciones? Pues con la vota a favor del Grupo Socialista y la Atención del Junto Porto Reperojil, Unidas Podemos y Partido Popular, se aprueba la formalización del préstamo propuesto. El siguiente punto de orden del día, el número 4, es un expediente de modificación de crédito del presupuesto del organismo autónomo del Centro Especial del Priegojil. Luego al público, ¿no estamos acostumbrados a tener mucho público? Nos vamos a tener que invitar. La paleta al día. Todos los meses. La paleta al día es lo que tenemos. Todas las ventas que queráis, eso es lo que hay que hacer, venir y enterarse de todas las casas que pasan. Dentro del ayuntamiento, que hay cosas que pasan también dentro, no solamente de puertas para afuera, sino también de puertas para afuera. Claro, claro. Pero lo que decía es que os ruego simétricos, porque si no, no nos enteramos de lo que tiene que decir la secretaria y lo que dice la puesta abajo. ¿Vale? Bueno, señora secretaria, tiene la palabra. Ante la existencia de gastos para los que no existe crédito consignado en el vigente presupuesto del Centro Especial de Empleo, se hace precisa la modificación de crédito de dicho presupuesto, bajo la modalidad de crédito extraordinario con cargo al remanente líquido de tesorería. Las aplicaciones que deben crearse en el presupuesto municipal para hacer frente a los referidos gastos son las siguientes. Plan de Empleo Extraordinario, con una alta de 40.000 euros. Adquisición de vehículos, con una alta de 20.000 euros. Adquisición de maquinaria, con una alta de 5.000 euros, que hacen un total de altas de 65.000 euros. Primero, financiación. Esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería, resultante de la licitación de la ejección anterior, en los siguientes términos. Remanente para gastos generales, 65.000 euros. Total de financiación, 65.000 euros. Justificación. Las personas con discapacidad en situación de desempleo conforman un colectivo con especiales circunstancias que demandan una actuación específica encaminada a impulsar su actividad en el mercado laboral. Es por ello que desde el Centro Especial de Empleo de Torre Perogil se pretende poner en marcha un plan de empleo que fomente la contratación de personas con discapacidad, al objeto de ampliar su protección y contribuir a garantizar su cotización a la seguridad social. El funcionamiento ordinario del Centro Especial de Empleo de Torre Perogil centra buena parte en su actividad en la realización de las bares de jardinería y el mantenimiento de las zonas verdes. De ahí que se haga necesaria la adquisición de un nuevo vehículo para el desplazamiento del personal y el transporte de la herramienta, así como la adquisición de nuevas matinarias, más aún teniendo en cuenta el implemento de la actividad fruto del plan de empleo extraordinario que se pretende poner en marcha. La Comisión Informativa de Desarrollo Económico, Urbanismo y Personal en votación ordinaria y por cuatro votos a favor del Partido Socialista y tres abstenciones del Partido Popular, Unidas Podemos-Porto de Torre Perogil y Juntos-Porto de Torre Perogil acuerda elevar al Pleno la aprobación inicial de la modificación de crédito número 1-2022 en el presupuesto del organismo autónomo Centro Especial de Empleo de 2022, en los mismos términos en los que se encuentra redactado. Bien, ¿cuántos puertos de Torre Perogil? ¿Voy al Podemos? No, nada más que preguntar, la necesidad que hay de contratación, nosotros entendemos que esto es importante y lleva a cabo una contratación de personas y demás, este año se va a hacer porque tenemos remanente, pero se tiene previsto, o se tiene estudiado ya si el año, el cuartelario, si no hay remanente y hay necesidad de cómo vamos a cubrir las contrataciones, me disculpo que vayamos a estudiarlo. ¿Pardido Popular? Bueno, nosotros en la comisión informativa preguntamos, como lo que se van a gastar son 65.000 euros, preguntamos por el remanente que había en actualidad, que es usted 190.000 euros. Entonces, nosotros lo que sí queremos tener claro es luego, porque se dijo en la comisión que iban a ser sobre unas 35 contrataciones, iban a ser contratos de... 35 mensualidades, y los contratos iban a ser de dos meses, se dijo más o menos. Entonces, lo que nosotros sí nos gustaría preguntar, el proceso selectivo para sacar a las personas o vecinos de nuestro municipio, con discapacidad, pues se va a necesitar por bolsos, se va a pedir al SAE, así que queramos tener claro también esa idea para también así impinar nuestro voto. Bien. ¿Pardido Secretario? Bueno, sí, va a ver. La idea es ir trabajando en la confección por parte del Ayuntamiento de diferentes planes de empleo. En este caso, planteamos la posibilidad de hacer un plan de empleo destinado específicamente al sector de las personas que padecen algún tipo de discapacidad. Porque, generalmente, los planes de empleo que se están llevando a cabo puestos en marcha por la Junta de Andalucía, aunque hacen una reserva pequeña para personas con discapacidad, pero entendemos que actualmente en nuestro pueblo hay un colectivo bastante importante de personas con discapacidad que podrían venir a cubrir algunas necesidades que también tiene el propio Ayuntamiento. La plana de empleo se puede financiar con remanente o también se puede financiar con recursos propios. No lo descartamos, porque el pueblo resultaba de cómo se puede venir haciendo. Cada año, cuando elaboremos el presupuesto municipal, veremos las necesidades que tenemos de contratación y las posibilidades de financiación. actualmente el centro especial de empleo, como decía el portavoz del Partido Popular, que lo preguntó en la Comisión de Hacienda, tiene un remanente que es importante y nos permitiría afrontar durante varios ejercicios situaciones como las que estamos planteando ahora mismo. Tenemos 190.000 euros y ahora vamos a disponer de 60 nos quedan todavía 130.000 euros que a planes de empleo sobre estas cuantías podríamos utilizar remanente y así lo decidimos en el pleno para futuros planes de empleo del centro especial de empleo podríamos hacer por lo menos otros planes más. Así que no podría nos permitiría. Esto se sumará como es lógico también a otras opciones de planes de empleo que se vayan compaginando directamente en el presupuesto del Ayuntamiento. También teniendo en cuenta que los planes de empleo aunque ahora por parte del gobierno central se haya abierto la puerta a ellos se haya abierto la puerta a ellos pero tenemos que reivindicar que quien tiene la competencia son la sociedad autónoma y lógicamente quien le tenemos que reivindicar en la financiación es a ellas. No quiere decir que aunque lo podamos hacer al Ayuntamiento nosotros podremos asumirlo en la parte hasta donde podamos llegar pero tendremos que seguir reivindicando la financiación de los planes de empleo en este caso la Junta de Andalucía ahora mismo tenemos marcha 1 y tendremos lógicamente que seguir reivindicando porque que así que así sea la forma de selección yo creo que lo más propicio sería que el Ayuntamiento creara una bolsa de trabajo de el centro pero le hicimos hace unos años pero actualmente la tenemos que ejecutar yo creo que lo suyo sería anunciarlo crear la bolsa y ya la tendríamos para abatir las circunstancias de posibles contrataciones que se presenten desde el punto de vista temporal de esta manera como el procedimiento de los planes de empleo tiene que aprobarse previamente también por la Junta de Andalucía por eso mismo desde que he estado comentando antes de que el Ayuntamiento no tiene la competencia antes de pasar a la aprobación lo traeremos a la comisión veremos a ver exactamente cuál va a ser la duración de los contratos porque bueno nosotros hemos planteado hacer contratos de dos meses pero bueno eso se puede estudiar en la comisión que luego que sean de dos meses o que sean de seis meses y hacemos menos que al fin y al cabo nosotros lo que estamos haciendo esta noche aquí es habilitar el crédito el crédito necesario para poder pagar luego las normas luego ya la forma del plan de empleo la veremos en comisión previo a mandarlo a la Junta para su aprobación ¿vale? Sí a ver que mi intervención no era por nosotros somos favorables a que salga a terminar de empleo este pero sí es cierto que como se ha planteado la mujer Anelie Remarente por el tema de la necesidad que el Ayuntamiento ha contemplado y que había que abordar pues por eso planteamos la idea de que si esto va a pasar este año seguramente se pueda repetir y como estamos hablando de precisamente también de competencias de la Junta de Andalucía pues nos ha llamado la atención que esta vez se haya hecho directamente de uso de remanentes y nada ha tirado de la cartera de la Junta que también tiene que soltar entonces que otra que se contemple de otra forma ¿no? o se estudie esto antes como se piensa dicho claro pero si el problema está aquí la Junta también que sabemos que es quien tiene la competencia pero los fondos que pone encima de la mesa son los que son por eso ante esta situación que de alguna manera tiene un carácter extraordinario entre otras cosas por el remanente del que disponemos que nos puede permitir financiar este tipo de actuaciones pues bueno ahora mismo tampoco el Centro Especial de Empleo dentro de las funciones tampoco tiene otras que no abra que no abra la puerta a otra inversión o a otras cuestiones a dar cuenta que el 80% de lo que se plantea es precisamente para contratar y a partir de ahí pues lo que procederá será no solamente para el centro de Empleo sino para toda la clase de Empleo que se pueda ir poniendo en marcha para hacer alentamiento pues lógicamente reclamarlo reclamarlo a la Junta de la Lucía bien mediante moción o mediante acuerdo plenario o como determinamos en su momento ¿Vale? Sí, Andrés ¿Pero el Centro Especial de Empleo no tiene su presupuesto o su partida en el presupuesto de dinero efectuado que tiene en efecto al año? Sí, sí tiene su presupuesto claro ¿Este es aparte? Por eso lo que hacemos lo que hacemos ahora es ampliar el presupuesto del Centro Especial de Empleo mediante los remanentes que ha ido acumulando durante estos años Andrés ¿De Centro Especial de Empleo? De Centro Especial de Empleo entonces por eso ahora en el siguiente en el siguiente expediente es la incorporación con cargo remanente del Ayuntamiento porque ese remanente que se ha generado actualmente está en las cuentas del Ayuntamiento es lo que yo tenía entendido y por eso lo que vamos a hacer es pasarlo en el siguiente punto a las cuentas del Centro Especial Sí ¿Tú? Sí Bueno, aquí lo que se dijo el otro día que sí que la Junta tiene la competencia en el empleo etcétera pero que aquí lo que se dijo el otro día en la comisión que tuvimos fue que era necesario hacer este plan de empleo porque todos los trabajadores que tiene este Ayuntamiento del Centro Especial de Empleo al no poder cobrar horas extraordinarias estaban todos pasadas de horas y se cogieron en vez de un mes de vacaciones se cogieron 40 o 45 días y en vez de tener 8 días de asunto propio pues tenía más es decir que lo cogían en 10 entonces para no subir esa altura cuando se fueran unos y otros de vacaciones y volver a meter más horas a los compañeros pues se dijo de hacer esto es decir que yo admito que la Junta tiene pero que el problema es ya que se dijo el otro día en la Comisión fue que todos estaban muy pasados de horas muy pasados de horas entonces para intentar evitar que ahora los que quedaron cuando se fueran unos pocos de vacaciones acumulando día y día y día pues iba a ser si iba a ser esto y si algún día hay que solicitar a la Junta de Uribe que aquí va a tener el Partido Popular primero para pedirse eso lo sé lo que procuramos es cuando se pone en marcha cualquier programa de contratación no solamente es contribuir a la inserción laboral y a fomentar la autoridad de las personas que están en desempleo lógicamente procuramos también que el servicio que presten en el Ayuntamiento sea un servicio necesario no vamos a hacer los contratos por hacerlo entonces claro estas circunstancias que actualmente tenemos y que precisamente se nos dan a través del Centro Especial de Empleo pues en el verano con la gestión de las vacaciones con los excesos de jornada con las con las reducciones de jornada también que tenemos en el Ayuntamiento y los servicios en vez de tener horario reducido lo que tienen es horario ampliado porque son más horas las que están por ejemplo las pistas deportivas abiertas porque en el verano se practica más deporte las noches son más largas se juegan hasta más tarde en fin toda esa serie de circunstancias que que se dan y que lógicamente por parte del Ayuntamiento hay que hay que atender entonces pues casamos las dos cosas las opciones de contratación para personas que están en situación de desempleo y que tienen discapacidad y lógicamente cubrir los servicios que al Ayuntamiento pues también le viene alguna cuestión más en este asunto pues pasamos a la votación vota a favor se va a poder oponer el siguiente punto el número 5 el cliente número 12 del 2022 de modificación de créditos con cargos remanentes de tesorería para gastos generales la señora secretaria tiene la palabra ante la existencia de gastos que no pueden demorarse hasta el ejercicio siguiente para los que no existe crédito en el vigente presupuesto de la corporación y dado que se dispone de remanente líquido de tesorería según los estados financieros y contables resultantes de la liquidación de la ejercicio anterior por esta alcaldía se incohe expediente para la concesión de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería se emite memoria de alcaldía en la que se especificaban las modalidades de modificación del crédito la financiación de la operación y su justificación consta en el expediente informe de secretaría sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir de igual forma se emitió informe de intervención por el que se informó favorablemente la propuesta de alcaldía y con la misma fecha se elaboró informe de intervención sobre el cálculo de familia presupuestaria por todo ello se propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo primero aprobar inicialmente el expediente de modificación de crédito número 12-2022 en la modalidad de crédito extraordinario financiado con cargo al remanente líquido de tesorería resultando de la liquidación del ejercicio anterior de acuerdo con el siguiente detalle estado de gasto aportación correspondiente a 2021 al centro especial de empleo con un alta de 133.073,78 euros que hace un total de alta de esa misma cuantía esta modificación se financia con cargo al remanente líquido de tesorería en los siguientes términos remanente para gastos generales cuantía el estudio 33.073,78 euros el total de financiación la cuantía ha citado además queda acreditado el cumplimiento de los requisitos que establece el artículo 37.2 apartado A y B del Real Decreto 500 barra 1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero título sexto de la ley 39 barra 1988 de 28 de diciembre reguladora de las haciendas locales en materia de presupuestos que son las siguientes a el carácter específico determinado del gasto a realizar y la imposibilidad de demorar las gestiones posteriores b la inexistencia en el estado de gasto del presupuesto de crédito destinado a esa finalidad específica que deberá verificarse en el nivel en el que esté establecida la vinculación jurídica segundo exponer este expediente al público mediante anuncio inserto en el boletín oficial de la provincia por 15 días durante los cuales los interesados podrán examinar y presentar reclamación ante el pleno el expediente se considerará definitivamente aprobado si durante el citado plazo no se hubiesen presentado reclamaciones en caso contrario el pleno dispondrá de un plazo de un mes para resolverlo junto al proyecto de perfil 100-130.000 euros serían para el centro especial de empleo ¿no? eso es poco ¿no? sí bien, podemos ir popular pasamos a la votación ¿cuánto, a favor? se aprueba punto número 6 se trata del expediente 1590 de 2022 de reconocimiento transjudicial del público señor secretario de la morada vista la relación de gastos procedentes de ejercicio anteriores correspondientes a obras de vicis y ministros prestadas a este ayuntamiento por un importe total de 15.797 con 36 euros visto el informe emitido por la Secretaría Municipal visto el informe emitido por la intervención municipal considerando que la aportación del presente expediente de reconocimiento transjudicial de crédito corresponde al pleno de la corporación por no existir votación presupuestaria específica tal y como dispone el artículo 60 del Real Decreto 500 barra 1990 de 20 de abril por el que se desarrolla el capítulo primero título sexto de la ley reguladora de hacendas locales por lo expuesto la Comisión Informativa del Saber Económico Urbanismo y Personal en votación ordinaria por acuerdo y por cuatro votos a favor del Partido Socialista y tres abstenciones del Partido Popular Unidad Podemos Puerto Rico Juntos Puerto de Perogil acuerda elevar al pleno de la corporación la siguiente propuesta de acuerdo primero resolver la discrepancia y levantar el reparo triangulado por la intervención municipal continuando la tramitación del expediente segundo aprobar el reconocimiento transjudicial de crédito expediente 1590 barra 2022 cuya relación se incorpora en la relación de factura 03 barra 179 y 134 por importe de 15.797 con 36 euros con cargo a la aplicación del presupuesto municipal 2022 que se indica en dicha relación Junto a Puerto Rico yo solo una pregunta que pregunté en comisión y me dicen que me lo iban a mí lo de la factura esta del programa de concejal y de deporte que eran 330 euros que no se me supo decir de que era la factura si la de medio ambiente concejal de deporte y medio ambiente en viaje de Torre pero aquí a Linares el gran de Linares se me supo de la Gracias. Bien, pasamos a la votación de reconocimiento de la juicia de crédito. ¿Votos a favor? ¿Astención? Con los votos a favor del Grupo Socialista, la abstención del Partido Popular, Unidad Podemos, Juntos, Proctorio y Proctorio y se aprueba el reconocimiento de crédito, la juicia de crédito. El punto número 7 es dar cuenta del informe sobre el periodo medio de pago del primer trimestre de 2022. La señora secretaria tiene la palabra. Se da cuenta la corporación del informe emitido por la intervención sobre el periodo medio de pago a proveedores, correspondiente al primer trimestre de 2022, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 4.3 de la Ley 15-2010, 5 de julio, por la que se modifica la Ley 3-2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales. En el citado informe, apartado C, se da detalle del periodo medio de pago global a proveedores de la entidad en el primer trimestre de 2022, siendo este de 7,47 días, con un informe total de 684.679,54 euros. Muy bien. ¿Alguna intervención por parte de Juntos, Proctorio y Provejil? Bien, Podemos, Radio Popular, ¿está listo? Bien. Pues pasamos al siguiente punto de Noticias Díaz, que es la elección del juez de paz y su virtud. La señora secretaria tiene la palabra. Visto el escrito remitido por la Secretaría de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, recibido con fecha 24 de marzo de 2022, en el que se informa de que habiéndose cumplido el mandato de cuatro años de los cargos de juez de paz y sustituto de esta localidad, se deberá anunciar dicha vacante mediante convocatoria pública publicándose al espectro en el boletín oficial de la provincia, en el tablón de anuncios, cuadros de primera instancia de instrucción y el propio juzgado de paz. Vista la providencia de la alcaldía de fecha 7 de abril de 2022, visto el bando publicado en el tablón de anuncios de este ayuntamiento, por el que se abría un plazo de 10 días hábiles a partir de la publicación del correspondiente anuncio en el boletín oficial de la provincia, para que todas las personas interesadas que regulan las condiciones legales presenten su solicitud. Vista el informe de Secretaría de fecha 7 de abril de 2022 sobre la legislación aplicable y el procedimiento a seguir. Vista el anuncio publicado en el boletín oficial de la provincia, número 76, de fecha 22 de abril de 2022. Vista el certificado de Secretaría de fecha 16 de mayo de 2022. En el que se relacionan las solicitudes presentadas dentro del plazo establecido. Vista las solicitudes presentadas y habiéndose comprobado que todos los aspirantes reúnen los requisitos legales para ocupar el puesto de jueza de paz y sustituto o sustituta. Realizada la tramitación legalmente establecida y una vez valorada por las solicitudes, la comisión informativa de desarrollo económico urbano y personal, en votación ordinaria y por unanimidad, propone al pleno la adopción del siguiente acuerdo. A ver, por favor, si no guardamos silencio no nos enteramos de lo que dice y luego tenemos que deliberar sobre lo que está diciendo. Entonces, personas que os pidan que guardéis silencio, pero es que si no es que no nos enteramos de lo que dice la secretaria. Es que es totalmente necesario poder escucharlo. Salud, gracias. 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 Oriol.